Alguna vez su ternura te envolvió y sus dedos trazaron la línea de tus labios mientras los suyos cepillaban tu oído. No obstante, todo su encanto y carisma pasaron de un momento a otro a convertirse en un infierno. Esta es una historia inspirada en lo que ocurre dentro de una relación con una persona con rasgos narcisistas muy elevados. Quién sabe, quizás a ti también te haya pasado. Todo inicia con una primera cita en donde sus palabras endulzan, te colocan un pedestal, te dice que nunca había conocido a alguien con tus atributos y que tienes todo lo que busca. Pasa cierto tiempo y empieza a jugar a la víctima contando una triste historia de cómo su expareja le traicionó, aunque eventualmente sabrás que la víctima fue ella. Una falsa inocencia y una ilusión de bondad hacen de su acto uno sublime. Está acostumbrado a los aplausos y admiración, así que se deleita al probar tu empatía, simpatía y compasión mientras esfuerza por dar lástima. El punto más alto de su acto sucede cuando pretende hacerte el centro de su mundo. De un momento a otro te pone por encima de su propia vida y te dice que eres su alma gemela. Los meses se pasan rápido mientras pasas los fines de semana envuelta en sus brazos. Comienza a dejar sus hobbies, de ver a sus amigos y lo único que atiende es a ti. Prefiere estar contigo todo el tiempo, pero todo es parte de un plan. Al aislarse él de su entorno, sutilmente te va aislando del tuyo. Así empiezas a perder contacto con tus amigos y familiares. Al principio crees que deseas este aislamiento, pues crees que es un mundo seguro, amoroso y protegido. No obstante, te das cuenta que una vez aislada de tu entorno, él empieza a alejarse de ti. Su carisma se transforma en desprecio. Empieza a ver a otras personas mientras se enfurece si tú lo haces. Cuando le reclamas por lo que está pasando, le da vuelta a la realidad y te hace creer que el problema es tuyo, que tú eres la loca, la celosa, la mentirosa y te la crees. Hace lo posible por desestabilizarte emocionalmente. Finalmente cruza tu límite y no aguantas más. Le dices que es mejor dejar la relación y cuando tomas la decisión, vuelve como al principio. Atento, dulce, con regalos y promesas. Regresas y cuando siente nuevamente que te tiene, basta solo un poco para que te desprecie nuevamente y el ciclo se repite. El narcisismo es una serie de rasgos clasificados y estudiados por psicólogos. Se puede definir como una imagen inflada y grandiosa de uno mismo. Se caracteriza por un sentimiento grandioso de sí, una carencia de empatía por los demás, una necesidad excesiva de admiración y atención y la creencia de que se tiene derecho a todo y que se es merecedor de un trato especial. Su nombre viene del mito griego de Narciso, en donde dicho personaje se enamora de su rostro reflejado en el agua y muere ahogado al tratar de acercarse para apreciarse más. Todos tenemos un cierto grado de narcisismo. Veámoslo como un espectro. Las personas más humildes y modestas están en los niveles más bajos. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad están en los niveles más altos. Y la gran mayoría de las personas fluctúa en medio, donde habrá quienes estén más cargados hacia un lado u otro lado sin que sea considerado patológico. Dentro de las personas con niveles altos de narcisismo sin llegar al nivel extremo de trastorno, los psicólogos identifican dos tipos, el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. El narcisismo grandioso es el más común, es el tipo que piensas cuando piensas en narcisismo. Son personas extrovertidas, dominantes y que buscan constantemente llamar la atención. Piensa en algunas celebridades, influencers o políticos que quizás hayan buscado dichas posiciones por el estatus y la atención que brindan. No obstante, los narcisistas vulnerables son más difíciles de identificar, son más callados y reservados, se sienten altamente merecedores pero son más sensibles. Son más necesitados de atención y carecen de la habilidad de reconocer cómo impactan las emociones de los demás. Se enojan más fácilmente y en toda situación culpan a los otros. Si todos los rasgos anteriores se llevan a un nivel extremo, a tal grado que estropean muchas áreas de tu vida como tus relaciones y carrera profesional, es probable que haya llegado al nivel de trastorno. ¿Qué causa el narcisismo? Bueno, por un lado los estudios de gemelos sugieren que la genética es un factor importante. Por otro lado, el ambiente también es sumamente importante. Padres que son excesivamente permisivos, que no ponen límites, que endiosan a sus hijos, pueden promover rasgos narcisistas. Del mismo modo, padres fríos, controladores y carentes de empatía también pueden hacer que el hijo desarrolle rasgos narcisistas, como defensa a la negligencia de los padres. El niño responde a la frialdad de sus padres refugiándose en un aspecto del yo que provoque admiración en otros. Y también padres narcisistas pueden imprimir dicha plantilla como modelo de imitación para el hijo. Dicho lo anterior, podemos ver que debajo de la máscara de grandiosidad del narcisista se esconde una gran vulnerabilidad e inseguridad. El narcisista no se ama a sí mismo, sino que necesita que los demás le den aquello que él no se puede dar. Amor. Cabe mencionar que los grados narcisistas también parecen ser más grandes en culturas que valoran la individualidad y la autopromoción. Y las redes sociales, a mi parecer, han incrementado las posibilidades de esto. No tengo duda de que los grados normales de narcisismo se han elevado gracias a las redes sociales. Estas plataformas, para muchos, significa convertirnos en narciso. Muchos utilizamos filtros y ediciones para crear una imagen irreal de nosotros. El problema llega cuando esta imagen falsa empieza a recibir más likes, más aprobación, más reconocimiento y más aceptación. Y así como narciso, terminamos enamorándonos y volviéndonos inseparables de esta imagen. Ya no es posible mostrarnos sin dichos filtros. El problema es que la imagen acreedora de admiración y reconocimiento es la creada, es la irreal. Y detrás de esa máscara se esconde un ser con miedo a mostrarse como es. Detrás de esta imagen creada, que es grandiosa y acreedora de admiración, se esconde una gran falta de amor por uno mismo. Ahora, ¿cómo se manifiesta el narcisismo en las relaciones? Bueno, en el plano de las relaciones, como pudiste suponer, estar en una relación con una persona con grados altos de narcisismo, puede ser frustrante, estresante y doloroso. En su búsqueda de control y admiración, estas personas pueden manipular y explotar a otros, hiriendo su autoestima e incluso apuntando a alterar su sentido de la realidad. Su inherente falta de empatía puede prevenirlos de entender el mundo interno de su pareja y establecer una relación satisfactoria a largo plazo. Es casi imposible para personas con grados altos de narcisismo enamorarse realmente y construir una relación de confianza y equitativa. Es probable que la persona narcisista busque establecer reglas estrictas en una relación e intente aislar a su pareja de amigos y familia. Si bien las personas con niveles altos de narcisismo pueden demostrar carisma y encanto, para la gran mayoría las relaciones son transaccionales. El objetivo es obtener placer sin compromiso y la mayoría pierden interés en la relación conforme aumenta la expectativa de intimidad o sienten que han conquistado el reto de asegurar una relación. ¿Cómo lidiar con una persona así? Bueno, discutir con una persona altamente narcisista sobre su conducta puede ser inútil. Quizás puedas establecer límites y distanciarte emocionalmente. A veces alejarte y romper vínculos con este tipo de personas, sin importar si se trata de una pareja, familiar o amigo, puede eventualmente ser la mejor solución. En el proceso puede ayudar el reflexionar sobre las características del individuo para evitar encontrarte en escenarios similares en un futuro. ¿Qué puede hacer una persona con estos rasgos? Todo lo que promueva una reflexión brutalmente sincera sobre su propio comportamiento y la forma en la que se relaciona con los demás, como la psicoterapia, puede ser muy útil. No obstante, es importante mencionar que este puede ser un proceso sumamente difícil, dada la naturaleza de los rasgos que caracterizan al narcisismo, por lo que se requerirá de mucha, mucha voluntad y disciplina. Si te gustó este video y este tipo de contenido, te dejo en la descripción de este video algunos links de otros videos que he hecho en donde, por ejemplo, he hablado sobre el por qué le decimos muchos bebé a nuestra pareja o por qué hablamos como bebé con nuestra pareja. O otro video en donde hablé del por qué nos vamos a casar con nuestra mamá o nuestro papá. Ahí te los dejo para que vayas. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Si te parece interesante, te lo agradecería mucho. Y déjame también tus comentarios. ¿Qué te pareció este video? ¿Te identificas con algo? ¿Has vivido alguna experiencia así? Cuéntame tu historia y cómo la has enfrentado. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.